A la noticia que nos ocupa esta noche, que es la deflagración de este grifo en Villa María del Triunfo. Continúan los problemas para atender las necesidades a esta hora de los vecinos afectados. Contigo, Melisa Rodríguez. Así es, Marisol, en medio de la desgracia estamos también con los dueños de buses, vehículos que han estado estacionados esperando la recarga de gas precisamente en el grifo siniestrado. Y ellos están preocupados, porque ¿qué les ha dicho? Quiero preguntar las aseguradoras respecto al costeo de todas las pérdidas que han tenido. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ninguna autoridad se ha acercado para informarnos a nosotros o empadronarnos todos los que tenemos vehículos en la parte interna del grifo, ¿no? Nadie se ha acercado y decir, ¿sabe qué, señor? Usted es dueño del vehículo y los vamos a empadronar. Absolutamente nada. ¿Usted es conductor de qué bus? Bueno, yo soy propietario de una minivan. ¿Este señor? De un auto. Igualito, nadie no dice nada, no sabemos nada, queremos estar acá esperando, no sabemos nada. Una solución al menos, aunque sea irnos a descansar tranquilo, no, no se puede. Ustedes estaban en el momento que inicia todo, ¿no? Así es, nosotros hemos estado dentro de nuestro vehículo, algunos adentro, algunas afuera. Yo estaba dentro de mi vehículo cuando hizo la explosión, ¿no? La verdad, este, nos ha sorprendido y nos cogió desprevenidos. Inclusive yo dejé prendido mi vehículo. Salí del vehículo a toda velocidad para poder, este, pensé que era un terremoto yo, pero... Pero vi que era una explosión, comenzaron a caerse todos los vidrios y todas las partes del techo. Para graficarle un poco a los televidentes, Marisol, esto se vivió como una humareda negra, oscura, densa y todas las esquirlas volando por los aires. Bastante vidrio volando por los aires, efectivamente, y el techo del, de los, de los, este, de las, de la minimar, que, de los, del techo del, donde están los surtidores de gas, no comenzaron a caer también encima de los vehículos. Melisa. Y, bueno, mi parabrisas fue roto y también otra vez, por la explosión se rompió las... Sí, Marisol, te escucho. Lamentablemente, un fallecido, más de 40 heridos hasta el momento, muchos damnificados, vecinos, dueños de comercio, transportistas que estaban allí también en el grifo, propietarios de autos que estaban cerca al grifo. ¿Algún representante del grifo, Espinosa Sac, está allí en este momento? No que nosotros hayamos podido visualizar en estos momentos, Marisol, pero te cuento que ya llegaron cuatro carpas en la Municipalidad de Villa María del Triunfo, y hace unos instantes, justo antes de que empiece el noticiero, pudimos hablar con el alcalde, que nos va a precisar exactamente lo que él recabó, ni bien llegó al lugar de los hechos. Importante la información que nos brindas. Lo que ha pasado en el distrito. Sí, vamos con esa declaración. Lamentamos lo que ha pasado en el distrito, es un accidente que ha pasado en el grifo. Ahorita, según el reporte de los bomberos, son 30 los heridos, todos de manera moderada, nadie todavía se reporta de manera grave, y una persona lamentablemente fallecida. Ahorita, nuestro equipo municipal está haciendo el levantamiento de información para determinar cuántas viviendas han sido afectadas. ¿Es una persona fallecida? ¿Es una persona fallecida? Sí, estamos hablando de cuadras de viviendas afectadas. Todavía está en investigación, todavía está en levantamiento de información que es por parte de los bomberos, pero lo que podemos tener información todavía es que, al parecer, es un camión cisterna que ha estado abasteciendo combustible. En el momento de abastecer, ha pasado esta explosión, ¿no?, donde ha salido volando dos balones que han abastecido el combustible. ¿Este fallecido era operario del grifo? No se sabe todavía, está al interior del establecimiento, y estamos esperando también a la fiscalía. El establecimiento cuenta con licencia de funcionamiento, pero hay que saber de qué la inspección técnica lo da Ocindermin. De acuerdo a eso, nosotros emitimos solamente la licencia de funcionamiento, así que el ente encargado es Ocindermin para determinar que cumplan con todas las medidas de seguridad. Gracias. Gracias. Gracias.